70 años, quienes quieran consultar qué día les corresponde y en qué centro de vacunación pueden hacerlo entrando al sitio digital que ha puesto a su disposición el Ministerio de Salud bajo el nombre de PongoElHombro.gob. Ahí hallarán su nombre, los que tienen más de 70 años. De la misma manera, repito que el día, la hora y el lugar en donde está previsto que sean vacunados. En el caso de Lima, hay 50 centros de vacunación, uno por cada distrito de Lima, los 43 que hay, más 7 en El Callao, Lima Metropolitana, digo, y se prevé que cada uno de ellos vacune a un promedio de 500 adultos por día, lo que hace 25.000 personas por día, lo que permitirá que en menos de un mes sean vacunados los más de 460.000 adultos mayores de 70 años, entre 70 y 79 que hay en Lima. El mismo procedimiento será seguido en las regiones de nuestro país. La empresa Pfizer ha hecho saber a través, nada menos que su inventor, el científico turco-alemán, Urjum, que es posible que deba ser reforzada las dos dosis al cabo de nueve meses o doce meses con una tercera dosis. Todo eso, como sucede con frecuencia en temas de ciencias, viene siendo sometido a procesos de investigación y de verificación. Mientras tanto, continúa en nuestro país este periodo de preparación para la segunda vuelta. Hay que decir que el día de hoy ha sido bastante ocupado con declaraciones de los dos candidatos respecto a un eventual encuentro-debate organizado entre ellos mismos, es decir, distinto que los dos debates previstos por el Jurado Nacional de Elecciones el último y el penúltimo domingo de mayo. Es posible que los candidatos acuerden un debate entre ellos y la iniciativa ha sido aceptada de hacerlo en Chota, que es la provincia cajamarqueña en la que nació Pedro Castillo. Pedro Castillo ha propuesto que esto tenga lugar el día sábado primero de mayo, es decir, dentro de dos días. Veremos si se puede concretar, puesto que este tipo de encuentro requiere una cierta reglamentación, tiempos, derechos, límites, naturalmente un moderador, así como un temario, y todo eso requiere planificación. Lo que sí se está planificando son los debates del Jurado Nacional de Elecciones, en este momento hay en curso una reunión en su sede, pensando, como digo, en los debates de fin de mayo. Mientras tanto, informaciones sobre las cuales debemos ser muy conscientes que no vienen de mercados internacionales, en particular el del cobre. Su precio sigue subiendo y ha subido, en lo que va de este año, 2021, 27%, lo que significa acercar el precio de la tonelada a los 10 mil dólares. Y sucede que el cobre es el principal producto de exportación del Perú. Somos el segundo país exportador de cobre, solo superado por Chile, pero tenemos más yacimientos, seguramente, y menos explotados. Hace falta exploración y eso requiere inversión de grandes capitales, que nuestro Estado no puede hacer. Ese es el sentido de la inversión privada en grandes inversiones mineras. Ojalá que seamos conscientes de lo que la minería significa para nuestro país y que se pueda hallar siempre una fórmula por la cual esta actividad extractiva beneficia a todos y naturalmente a las personas que viven en sus zonas de influencia. Las cosas como son. Y ahora sí, damos la...